Oye, este, estoy buscando un carito nuevo, no sé si me puedes ayudar. Veo a Foundation 45. Pero, nunca he comprado carro. En Foundation 45 tienen programas donde te pueden aceptar sin importarles tu historial crediticio. Ok, ¿y con cuánto dinero necesito para apuntar, para darle como enganche? Pues fíjate, mi tía fue y la pudieron aprobar con cero de enganche. Oh, ¿es verdad? Sí. Voy directo a Foundation 45 entonces. Vamos, se ocupan, vamos, gracias.